Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, espero que todo vaya divinamente, seguro que sí. Hoy vamos con el vídeo de los avances del mes de abril y bueno, en primera línea, el regalo de mis niñas del día de la madre, echo a mano la cajita, que preciosa, así que la voy a dejar aquí, una cartita con una, pues una historia muy bonita que me da unas palabras preciosas y mirad qué chula, toda curradita a mano, así que hoy nos acompaña mi maravillosa caja. Bueno, voy a empezar por, tengo labores de costura y de punto de cruz, ¿vale? Tengo aquí mi bolsa, espera, vamos a echar para acá, mi bolsa de Mary Poppins, es de estas, que se abre así, hay gente que lo llama también boca de lobo, se llama, es una boquilla tubular, bueno, que ya os las he enseñado y aquí lo llevo todo. Y voy a ir sacando primero a los sal que estoy apuntada, ¿vale? Vamos a ver, en esta bolsita de proyectos tan maravillosa tengo el Pipermin y le llevo así. Creo que en la anterior, os estaré poniendo foto, llevaba estas dos, os expliqué el motivo del cambio de color, a pesar de que este color, que es el 115 de DMC, me encanta y me gusta cómo estaba quedando, pero es un sal que va semanal, cada cuadradito de estos es una semana, es de, el bordado es Blackboard, os dejaré por aquí el enlace del grupo donde lo estamos haciendo, yo lo conocí gracias a Ira, de yo, Bordo y tú, y bueno, me encanta. Son súper sencillitos de hacer, cada semana es algo de sorpresa lo que nos va a tocar, ahora creo que nos toca aquí uno grandote. ¿Y qué pasa? Que aquí empezamos la cuarentena, el estado de alarma y a mí me apetecía que cuando esto estuviera acabado, se viera reflejado que no había sido un año normal, porque este año no va a ser normal, no sé cuándo volverá a la normalidad, creo que este año no, es mi opinión. La normalidad me refiero vida de antes, ¿vale? Hasta que no haya una vacuna, yo no creo que, por mucho que lo intentemos, no creo que haya normalidad, pero bueno, que no pasa nada, que se puede ser también feliz en la no normalidad, ¿vale? Lo único que echo de menos es a mi familia, mis padres, mis hermanos y mi nueva sobri que nació el 3 de abril. Lo demás, pues lo tengo todo cubierto. Y bueno, pues va a ser así hasta que primero pensaba dejarlo así mientras que durara el estado de alarma, pero como la vida no va a ser normal, cuando empiece a trabajar, si es que empiezo este año, que yo supongo que sí, cambiaré el color. Entonces será vida rara, pero por lo menos empezaré a trabajar. Y no volveré a poner este color, que yo creo que ya no lo voy a volver a poner hasta que no haya una vacuna, si la hay en este año y tal. Muy bien. Entonces me imagino que este color ya no lo voy a ver en este año. Pero así es la vida y yo lo he querido reflejar en... Hay compañeras que han hecho pues frases y tal y bueno, yo lo quería reflejar en este trabajo, que como es anual, va a ser de este año entero, pues lo quería reflejar, ¿vale? Mirad qué chulos. Esta es una ida 18 de Lures Gold, los puntitos son en dorado, comprada en Casa Zenina, ¿vale? Este es ya os digo el 615 y este es un matizado de... que yo tenía, no sé si es de la marca Sullivan, no me acuerdo, ¿vale? Bueno, pues este es uno. Aquí tenemos en esta otra maravillosa bolsa de proyectos, el que estoy haciendo con unas amigas, los ratoncitos. Bueno, de este vais a notar bastantes avances, porque yo la otra vez grabé el 1 de abril. Entonces, claro, tenía febrero y marzo. Abril no me había dado tiempo a hacerlo porque lo grabé el 1, ¿vale? Abril fue este con los regalitos y mayo ha sido este, pero es que ya hoy estamos a día 4 de mayo, pero es que ya lo he bordado, con lo cual los avances se ven, se ven los avances de dos meses. Es un tralala. Lo estoy bordando en Lugana Murano, en color taupe. Es un color precioso, se ve un poquito más claro en cámara de lo que es. Mirar bien cómo destaca el blanco. Y qué deciros que me está encantando. Nos quedarían dos, lo hemos dividido a nuestra manera, ¿vale? Y nos quedarían dos entregas, o sea, junio y julio, y luego vamos a empezar otro. Otro de otra casa o de lo que nos apetezca. Vamos a nuestro aire. Y bueno, es una maravilla. Hay otros tralala parecidos a este con los ratoncitos. Uno es como más de primavera, así, muy bonitos. Así que, bueno, pues este... Así llevo el otro sal al que estoy apuntada. Y vamos al siguiente. Y el último sal es el sal de la calle Nevada de Bordados y Punto. El grupo que tenemos Marina y yo, de Facebook. Y bueno, pues es este, que ya a muchas le conoceréis. Es divino. Queda precioso. Y hemos tenido que entregar el 1 de mayo la tercera entrega. Yo voy una entrega atrasada. No sé si me pondré al día o no, pero bueno. Lo que importa es disfrutar. Y ya está. Que lo voy a hacer, por supuesto, pero hay que disfrutar. Entonces, esta fue hasta aquí. Todo esto hasta aquí. Hasta aquí. La primera entrega. Se supone que la segunda iba a hacer esta, pero como no me iba a dar tiempo, hice este trocito de aquí. Tengo un poquitín de trampa, ¿vale? Van cuatro folios grandes. Espera, que os lo enseño. Mirad, ¿veis? Van cuatro folios grandes arriba, otros cuatro en el medio y luego otros cuatro mini folios, que ni siquiera son de mitad. Entonces yo, mi primera entrega fue esta. La segunda quería yo que hubiera sido esta. Quiero hacer así, así en columnas y la tercera esta. Pero bueno, tengo la primera y la segunda. Entonces, para la siguiente entregaré esta. Y luego lo que haré para ponerme al día, en vez de entregar una pequeñita de estas juntas, y haré dos a la vez. Ya está. Y me pongo al día. Ya está. Sin problema alguno. ¿Vale? Entonces, como veis, es que mirar todas estas, pues sí que tienen ahí parte de cielo. Mirad, esta, por ejemplo, es súper sencillita. Pero es que esto, y justo esta también. Además, esta fue un poco aburrida. Porque como sabía que era sólo árboles y árboles, luego el resultado es muy mono, ¿vale? Pero bueno, por lo menos estas tienen mucho jaleo, pero vas viendo personitas, la casa, la farola, por aquí el coche, queda muy bonita. Y está igual. Esta que he hecho está chula. Bueno, os lo enseño. Así un poquitín de cerca, para que veáis. ¿Veis? Es la parte que digo yo que es un poquito más rollo. Y esta es la parte que lleva. Falta, desde el regalito del señor para arriba, falta el punto lineal. Pero como lo estoy haciendo por colores, hasta que no termine una franja no le voy haciendo el punto lineal, claro. De esta parte sí que está el punto lineal hecho. Falta un poquito aquí al regalo y ya está. Pero mirad qué chulo. Cómo se va viendo aquí la calle. No sé, me encanta. Y este es el otro sal. Bueno, es el último sal que estoy apuntada. Ya todo lo demás es libre. El siguiente que estoy haciendo, ya lo sabéis todas, es este de Harry Potter. Si viera que nos sale bien, yo creo que sí. Os pongo en una foto como queda. Pero sí, yo creo que sí que se puede ver. Y bueno, lo que es la... El mes pasado, llevaba esta parte de aquí, estas banderitas de Gryffindor, Hufflepuff, y llevaba hasta aquí, este, este cuadrado. ¿Vale? La última que había hecho era Hermión. ¿Vale? Y hasta esta, esta, esta parte de aquí. Os pondré una foto por aquí, por esta esquinita, para que lo veáis. Y vamos a lo importante. Es enorme. Mirad. A ver si... Lo voy a bajar un poquitín. Perdonad. Bueno, pues esto es lo que he avanzado. He hecho estas dos banderitas, Ravenclaw y Slytherin. Estos churripetis, como yo digo. He hecho todos estos de aquí y ya me he ido a la parte de abajo y he hecho estos de aquí. He empezado unas letras que vienen aquí con un hechizo, esta plumita y la lechuza de Harry Potter, Hedwig. Y bueno, os lo enseño así un poquito más, más de cerca. Lo más rollito, yo creo que ya lo he hecho, lo más rollito de bordar, que son, pueden ser las banderitas y los churrillos esos de arriba. Bueno, lleva alguno más, pero bueno, que es lo más rollito, porque aquí debajo de este verde también lleva más. Pero, mirad que veáis bien la... A ver, y lechuza. Aquí. Ahí la lechuza, como es muy clarita la tela, no es que destaque mucho, pero bueno. Y la plumita, y ahora ya he empezado con esas letras. Es una maravilla. Es de la... Es de Club Factory. Y la verdad que no sé ahora mismo dónde... Si lo buscáis por este nombre, seguro que encontráis todos los esquemas que hay de Harry Potter, pero hay otros maravillosos, hay esquemas preciosos. Y es chulísimo. Yo... Con este no tengo prisa, voy poco a poco, y... Y nada, disfrutándolo, y ya está. Yo creo que he tenido un buen avance, porque ya os digo que tenía hasta aquí, y he hecho esto y esto, a ver que si tuviera solo este cuadro, pues se hubiera avanzado más, pero con todo lo que he ido haciendo, pues estoy satisfecha del avance que he tenido. Vamos con el último, de los que he avanzado. Y aquí llega el último, que tengo aquí guardadito, que es el Riolis este, que os enseñé de las compras de My Bobbin, que... Bueno, me encanta este cuadro. Llevaba detrás de él mucho tiempo. Lo he empezado, no llevo mucho, pero bueno, algo se ve. A ver, primero deciros, lo tengo con este marco, que ya os he enseñado también, que me encanta como tensa, pero mirad como se marca la tela, eh. O sea, muchísimo, muchísimo. El bordado no le hace nada, pero, si no os gusta, este desde luego, no es un bastidor para vosotras. Pero, la verdad que merece la pena, a la hora de bordar, lo bien que tensa. Pero ya os digo que la tela, o sea, la marca muchísimo. Y bueno, esto es lo que llevo. Son hilos de lana, estos que lleva este kit, me encanta bordar con ellos. No es un esquema difícil, pero tampoco es que sea fácil. O sea, necesita concentración. Porque aquí donde le veis, es que lleva medias cruces, pero las lleva al revés, ¿vale? Si veis, yo normalmente la cruz, cuando hago media cruz, empiezo en el lado superior derecho, hasta el lado inferior izquierdo, y este la lleva al revés. Y no me he confundido, ¿vale? Son así. Si quisiera enfocar, sería en la leche. Ahora, ¿vale? ¿Veis cómo van al contrario? Las medias cruces. Bueno, pues ahí hay medias cruces, con dos hebras, con una hebra, luego las cruces hay con una, con dos, hay de todo, ¿vale? En un espacio tan pequeñito, me he encontrado ya con todo. Medias cruces de uno, medias cruces de dos, cruces de uno, cruces de dos. A ver, este hilo, al ser tan gordito, las cruces de uno, también cubren bastante. Esta es una ida 14 rústica, es la que venía con el kit. Pero si veis, las que son de tres, ya son así más gorditas. A mí me parece espectacular. La tela es una de mis favoritas, la ida rústica, me gusta como queda. Y he vuelto a los orígenes. Yo antes siempre, hace años, cuando empecé en el punto de cruz, empezaba por el medio y he vuelto otra vez a empezar por el medio. En vez de hacer el cuadrado y empezar por la esquina superior izquierda, que es por donde yo suelo empezar ahora, pues he empezado por el centro. Y me ha gustado. Porque la verdad que así quedan los trabajos. A ver, que si lo mides también quedan centrados, pero bueno, así no he tenido que estar midiendo ni nada. He marcado el centro, he empezado, luego ya me veis como tiro a irme para la izquierda. Y bueno, llevo poquísimo. Lo dejo ahí, para que lo veáis. Y llevo pues nada, este trocito de la percha, estos rabitos de aquí y estas marquitas, algunas de estas marquitas en la pared. Que luego aquí lleva un poquito más de punto lineal para marcar, que son como unas, como unas grietas o algo, no sé, como que es la pared, vamos. Y ahora me quiero, aquí más o menos está la mitad, aquí, sí, aquí está la mitad. Bueno, pues me quiero terminar lo que es toda esta zona de arriba y para no aburrirme con esto, bajarme y hacer esta. Y ya cuando tenga esta mitad, pues irme para acá. Esto lo digo hoy, el mes que viene, ya os contaré cómo va. ¿Vale? Pero bueno, en principio, ya os digo que trabajar con estos hilos es una pasada y me está gustando muchísimo. Y en cuanto al punto de cruz, esto es todo. Ya no he hecho más porque de los que tengo de más empezados no he podido tocarlos. Bueno, y en cuanto a costura, pues se me olvidó enseñaros el mes pasado que ya la tenía hecha esta nueva bolsa de proyectos. Ahora he cambiado otra vez otro patrón que me voy a hacer un par de ellas y quiero hacérmela con motivos de Halloween o de Navidad. Y bueno, esta es bastante sencilla. Es un cuadrado de 30 por 30. Va acolchado. Aquí van acolchados lo que son los cuadraditos. No se notan a lo mejor. Pero bueno, van acolchados aquí a lo mejor por aquí si se ve los cuadraditos de las figuras. Y nada, son con estas estas cremalleras que me encantan. Estas se las... Vamos, las conocí gracias a menudo Lucía de menudo numerito y desde que se las vi a ella no he parado ya de comprarla. Ya no sé ni los paquetitos que llevo. Me encantan estas cremalleras bicolor. Y nada, es esta funda de proyectos y luego la que no haya visto mi... mi tutorial del monedero con boquilla pues ya estáis tardando porque he hecho estos monederitos. Este es impermeable. Creo que no digo en el... en el tutorial que me costó un mundo el... el coser la boquilla. Al ser la tela ya impermeabilizada me costó bastante. Pero bueno, el resultado es espectacular. A mí me encanta. Este no sé por qué no se sostiene. Sí, ahora sí. Y luego tengo... tengo estos que son un encargo para mi madre. Tengo que hacer siete, seis, cinco más. Son siete. Y bueno, me encantan. Estos llevan estas bolitas aquí. Tengo los otros prácticamente ya. ¿Vale? Y... Bueno, pues estos monederitos que claro, también lleva su tiempo. Me he hecho este neceser íntimo porque a mis niñas ya les hice. Yo me hice uno pero no sé en dónde está, no lo encuentro. Y me he hecho este con la técnica de tiras. De este os voy a hacer tutorial. ¿Vale? Y bueno, mirad qué bien. Queda rematado, rematado por dentro y con su snap. La que no quiera ponerle snap se le puede poner un trocito de fieltro. Uy, de fieltro no. De... velcro. De velcro, un automático, un botoncito, eso ya, cada una lo que quiera. Y la solapita se la hice así en redondo, se puede hacer también así cuadradita, como queráis. Pero mirad qué mono y aprovechando retales. Este os voy a hacer el tutorial. Y yo creo que lo último que me queda, bueno, he hecho también otras cosas pero tampoco quiero aburriros. Me hice esta mini plancha que ya me he medio cargado. Aquí dejé la plancha el otro día y... Bueno, pero esto es lo que tienen las tablas de plancha que parejo son. Me hice esta mini tabla de plancha que si queréis también os puedo hacer un tutorial. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, y me he cortado las telas para la colcha de padwork que tenía ahí las telas y ya, bueno, están ordenadas con papelitos por aquí en medio de la situación en la que van. Bueno, ahora no sale ningún papelito, pero os prometo que sí, que tienen papelitos mirad, por ahí sale uno puestos con la situación que llevan y bueno, esta ya ya os iré enseñando, ¿vale? Y nada más que hakuna matata vivir y ser felices que la vida son dos días y que hay que aprovechar cada momento. Y nada, que bordéis, que cosáis, que leáis, que hagáis lo que os dé la gana, pero sobre todo hacerlo con alegría, ¿vale? Venga, besitos, adiós. ¡Gracias!